Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues este proyecto de vivienda que inició hace aproximadamente cuatro años ha dejado a varias familias en este momento sin vivienda y sin sus dineros. La Asociación de Vivienda Cachalú en el año 2014 inició con su proyecto de unidad residencial La Coruña y tenía como intención la construcción de cuatro torres que incluirían 90 apartamentos, 16 apartestudios, 60 parqueaderos, un salón social y 10 locales. De lo que correspondía a la torre, que es de 50 apartamentos, 25 en este bloque y 25 en el bloque del frente, solamente hizo la estructura del primer piso. Pues el hombre agarró la plata y se puso y la invirtió en beneficios propios para él. Comprar fincas, lotes, recibió carros, amontonó 17 carros que recibía en parte de pago Martín Emilio Rodríguez Salazar, quien ha sido cuestionado por su proyecto residencial La Coruña. Dice que su intención siempre fue la de entregar una casa de interés social para las personas más necesitadas. Si hubiera racionado yo y hubiese sabido lo que estaba haciendo, primero no vende los apartamentos tan baratos. El representante legal de la Asociación Cachalú hace la siguiente propuesta para, según él, continuar con el proyecto de vivienda La Coruña. Súbale 10 millones de pesos a cada apartamento. Son 600 millones de pesos que se harían porque se recuperarían 60 apartamentos. Se debe una cartera de más o menos 200 y pico. Entonces, ¿qué pasaría? Se reunirían casi como 800, 900 millones. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios. Con más noticias desde Estudios.